Este viernes los transportistas de Mérida se reunieron con los concejales y representantes de la Alcaldía de Libertador, así como con autoridades de la Zona de Defensa Integral y del Instituto Nacional de Transporte Terrestre para encontrar solución a la paralización del transporte público en el Estado. Se trata de que se haga un estudio, nos sentemos a hablar en un tiempo pronunciar para que ellos verdaderamente se analicen, se lleven a las comunidades el verdadero pasaje que deben de pagarle a un transportista para poder salir adelante con el transporte. Como están muy bien en el año 2018, las rutas estaban acabadas, de acuerdo a los aumentos que se han ido a nivel nacional, el transporte ha salido, pero si seguimos en esta tónica, en dos meses o tres meses no va a haber transporte nuevamente en el municipio de Libertador. Piden que se tome como base un pasaje de mil bolívares para comenzar a discutir las nuevas tarifas, además exigen que se les vuelva a vender combustible, cuya venta fue paralizada desde el miércoles por estar violando las resoluciones nacionales y la ordenanza municipal de Libertador. Nosotros tienen que surtirnos el gasolina y la gasolina para salir a trabajar y darle el verdadero servicio que necesita el pueblo y no ponerlo a caminar como hasta estos momentos está pasando. Nosotros pasamos acá un documento de mil bolívares, mil bolívares para que nos sentemos a discutir a través de los órganos que tenga de hacer un estudio de costos porque nosotros todo lo que compramos lo compramos en dólares. Aunque prefieren esperar que el Ministerio de Transporte en Caracas decida cuáles sean las nuevas tarifas y de allí en adelante comenzar las discusiones de nuevo. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.